¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí es Aguast. Like-en, olvide-a-ken, si queréis ver el pedazo de documental de este pódium que hemos conseguido después de mucho luchar, después de mucho pelear, después de las patas reventadas en esta Titan Desert Arabia, primer día al palco después de la Veovia. Te voy a pedir si me presta la bici, tú. Mira, 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 cómo revientan las subiditas. Que, por cierto, hay que intentar no reventarse mucho. ¡A ver esas jefas! ¡Vamos para allá! Que mañana empezamos la Titan Desert en Arabia Saudí. Etapa 1 muy jodida, etapa 2 remontando, etapa 3 logramos meternos en pódium y al final, etapa 4, lo logramos o no. Bueno, like si tenéis ganas de ver este documental, pero, chst, Titan Desert Arabia Saudí. Todos me habéis preguntado si rígida o doble. Si la cagué con la rígida, chst, pause al vídeo. ¿La cagué con la rígida? Dejarlo en comentarios. Acerté. ¿Debería haber ido en doble? Bueno, sea como sea, Titan Desert de Arabia Saudí. Los mejores, no miento, eh, paisajes que he visto en un desierto de toda mi vida. Hay mucha gente. Antes de hablar de si la he liado o no con la rígida Normalmente siempre que vuelvo de una carrera dura Y vuelvo con una bici siempre os digo Oye, ha habido pros y contras Esta vez solo os hablaré de pros o de contras ¿Qué creéis? ¿Que hablaré de pros o que hablaré de contras? Antes de nada Muchas veces cuando la gente dice de la Titan Desert de Arabia Saudí Esta es mi Titan Desert número 13 Menos dura, son 400 kilómetros solo Solo son 3.500 de desnivel Solo son cuatro etapas Mira, os tengo que decir Y que no sea por lloros o por quejas Porque la verdad es que me ha encantado Pero que... Se me ha hecho dura, larga, complicada Bancos de arena Viento en contra Mucho traquetreo Y ya os digo, desde el primer día que veníamos de Veovia Típica aliada que no tendría que haber hecho jamás Que había parejas muy heavy Tricky Beltrán, por ejemplo Selu, o sea, gente que ha ganado Titan Desert O que han estado peleando por Titan Desert Desde el día uno se me hizo tan reputamente dura Chicos Hacía creo que años Que no tenía que remar tanto Vamos Claro, carrera muy dura Íbamos a tratar de pelear por el pódium En dúo mixto con Misha Misha lleva 10 Titans Desert Y habíamos competido juntos en Almería Y antes, yo creo que de sus 9 Titans anteriores Hemos coincidido en 6 Es decir, no hemos corrido juntos Pero hemos coincidido mucho en etapa Tenemos ritmos parecidos Cuando yo quedé segundo en la Titan Desert Con Saleta Ella en femenino También estaba por ahí cerca Cuando quedé segundo en la Titan Desert De Marruecos Con Moni Ella también andaba por ahí de ritmos Así que Sabíamos que nos íbamos a A llevar bien Aparte tiene un carácter de locos ¿No? O sea, en cuanto a Muy buena persona Claro, como sabíamos que íbamos a competir Dije, hostia Una carrera donde no habrá mucho desnivel Donde habrá que rodar mucho Y donde aparentemente no será muy técnica Me llevo una rígida Pedazo de novedad BH Ultimate Evo D 2023 Creo que la mejor bici rígida del mercado Entonces, esa fue mi decisión Por la que me fui con rígida Ahora os explicaré si acerté o no Cuando estábamos montando esta BH Para la Titan Desert de Arabia Acertaste o no Acertaste con la bici Rígida La cagué Mira, llevaba muchas carreras Llevaba Titan Desert en Arabia Titan Desert en Marruecos Llevaba Cataluña Bike Race Llevaba las Leyenda de Tartessos Llevaba la Leyenda del Caribe O sea, llevaba muchas carreras seguidas Río Pinto en Argentina O sea, seguramente las últimas 7 u 8 carreras Las había hecho con bici rígida Y pensaba Tío, mira que incluso en BH muchas veces me dicen Tío, jabalí Coño, enséñanos más la Link Race Enseña más la doble Porque al final lleva mucha más tecnología Mucho más desarrollo El I más D En el que somos muy buenos Y la bici que al final lleva David Valero Medalla Olímpica Ranking número 1 del mundo Probablemente campeón olímpico este próximo año El equipo de Coloma Bueno, en fin La bici que llevan todos los pros de BH Tío, coño Sácala más Y yo no sé por qué Pensé que Como soy un tío pesado Y un tío fuerte Y un tío que al final A la hora de bajar en bici Cuando no es muy técnico Incluso cuando es técnico Me siento muy bien Con una bici muy reactiva Dije A la mierda Me voy con la BH Ultimate Evo 9.5 Que ya verás que en esta Titan de Arabia Al no ser muy técnica Irás de locos Y al ser menos pesada Algo menos pesada Y más reactiva Hostia Podrás pelear bien Por ese podio ¿Qué pasó? Mira Había Mucha pista En la que hay los típicos surcos De Un no parar Un no parar de eso Punto número 1 Punto número 2 Como había muchos bancos de arena Intentábamos salir de los bancos de arena Fuera de la trazada Y ahí había mucha roca Con lo cual Ta 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 Punto número 3 Últimamente Estoy haciendo muchos entrenos Pero no tan largos Entonces Tu cuerpo El lumbago Las cervicales Los brazos No están tan habituados A horas y horas y horas Y aquí La etapa 1 Eran 80 kilómetros Pero la etapa 2 Eran 120 Con mucho banco de arena Con mucho Viento en contra Y con duna Con lo cual Una etapa de 7 horas Entonces Todo esto hace que Toda la comodidad Que te da una BH Link Race Es decir Una bici doble La tope de gama De BH Te da un confort Te da una estabilidad Incluso te da un performance Porque Cuando Tú vas pedaleando Aunque vayas Con la bici doble Si vas bloqueado Prácticamente eso es como una rígida Todas las partes positivas Que te da la doble Yo no las tenía Y me fijé ahí Que el 95% de gente Iba con bici doble Entonces A día de hoy Así como siempre Que voy con la rígida Digo Chavales Creo que he acertado Bueno Aunque No sé qué No sé cuántos Y siempre hay pros y contras Pero siempre creo que he acertado Para la Titan Desert de Arabia Hostia Todos los que tengáis una doble En este caso La BH Link Race O la que tengáis Os diría Titan Desert de Arabia Claramente Es Una carrera Para ir el doble Para ir el doble Señores Ya lo sabéis Unas veces se gana Y otras se aprende A ver Hay que decir una cosa Para haber fallado Joder Hemos sacado un podio Miren Verdad que tengo El lumbago Y los brazos Y el ojete O sea Luego Bueno En TikTok Y en Insta Y en Shorts Y tal Ya habréis visto Que es la primera vez Que además El primer día Me olvidé de ponerme vaselina Y tal Pues es de las primeras veces Desde hace muchos años Que tuve que ir a ver A los médicos Para que me pusieran Unos apósitos Porque me había llegado Un poco Esto en parte es Causa De la rígida O sea La culpa es mía Por haber decidido Ir en rígida En lugar de en doble Pero bueno Creo que esto es Un muy buen aprendizaje Que saco Para que Cuando tenga dudas En lugar de decir A por la rígida A por la rígida Y decir Uy java Tío Mete a por la doble Que igual En eso sales ganándose Que para la próxima BH Link Race Seguro Aciertos Aciertos Hostia Misha Tío O sea Mira que he tenido Buenas parejas Siempre Moni Es una pareja de locos Eva Es una pareja de locos Saleta Es una pareja de locos Todas En lo competitivo Y en lo humano Pero es que creo que Misha Lo bien que lo hemos pasado Lo bien que hemos congeniado Lo bien que me ha animado Y lo bien que Cuando yo estaba Ah las patas Que dolor Tal no se que Que me iba dando Cancha y tal Misha de verdad Que esta pedazo de titan Si no llega a ser contigo El sufrimiento Que para mi ha sido Yo que se De 7 sobre 10 Habría sido de Un 11 Otro acierto De los buenos Mira esto es algo Que si estuviéramos hablando Hace un año O más Pero en especial un año Hace un año Justamente Ahora mismo Estábamos haciendo El doble Ultraman Por cierto Liken al videaken Si hay ganas De documental Documental Sobre el doble Ultraman En el que recaudamos Para la ELA Junto a Juan Carlos Unzu Va a quedar muy guapo Pero like Like si tenéis ganas De ver ese docu Bueno Os decía Si hace un año Hubiéramos tenido que hablar De cómo Comía En carrera Sobre todo en retos duros Aún nos habría dicho Tío Muy deficiente Total Que llevamos más de medio año Trabajando con Rouget Que me está ayudando En todos los sentidos Y he aprendido a Comer Bien Comer A tiempo Comer Durante Y en el momento oportuno Y comer Lo suficiente Es más Para mí Si ahora me dijeras Hostia Cuánto comes en etapa Diría Demasiado Bueno Pero logro No tener pájaras Logro no tener bajones Y logro No tener todos los problemas De tripa Que tenía Sobre todo Con todo el tema De carbohidratos Entonces Os cuento muy rápidamente Aquí veis Un buen monstruario De lo que tomábamos Antes Durante Y post Etapa En las etapas Y luego os diré Exactamente En la etapa más larga Que fue la de 120 kilómetros Y 7 horacas de etapa Porque había mucho banco de arena No tanto desnivel Pero sí mucho banco de arena Bueno También desnivel 1000 metracos 1300 creo que eran Que me tomé en esa etapa A ver Cositas Primero Cosas que para mí eran impensables Un pedazo de sobre Que te sirve Para Diluido en el bidón Ir tomando Durante la etapa Y que te dé Una gran parte De aportes De carbohidratos Para mí esto Antes era impensable Sabía que me sentaba Muy mal Bueno Hemos ido Logrando incorporarlo Claro Cuando esto Te lo metes en un botellín Y lo puedes ir tomando Durante la etapa Ese botellín No solo estás tomando Sales Como en otras ocasiones O agua Como en otras ocasiones Sino que es un aporte De hidratos De puta madre Punto número 2 Recordaréis que yo Toda la vida he Entre comillas Renegado De los geles Decía Hostia A la gente le van muy bien Los geles Pero a mí los geles Me van muy mal Literalmente Hostia Desde que descubrí O desde que descubrimos Con 2,2,6 Los hidrogeles Hemos notado que Uno Los empezamos a digerir Muy bien ya A través de la boca Y dos Cuando llegan al estómago A pesar de que te dan El repunte A pesar de que te dan El pico A pesar de que te dan Esa fuerza necesaria No me dan los problemas De estómago Que me daban antes Se me cerraba el estómago Empezaba a tener O sea A partir del segundo Ya me venían cagaleras Vale Siguiente Barritas En esto Es el único tema Donde yo creo que Aún tenemos que seguir Investigando Las únicas barritas Que puedo comer Con mucha regularidad Son estas barritas Que son de Ya lo sabéis Textura gominola Textura gumi Una textura que te parece Que te estás tomando Una chuchería Y que ya lo sabéis Que están Estas de este sabor Las de sabor de lima Las de sabor cola Entonces Cada una De estas barritas Una te viene con el BCA El otro te viene con la cafeína Y el otro Te viene con los electrolitos Claro Hostia Esto al final Por cada barrita normal Que me comería De las otras De una barrita Que viniera con mucho aporte De hidratos Me como dos de estas Bueno Como me entran bien En la boca Y me las puedo comer Cuyunut Fantástico Porque salvamos otro tema Sales Que es el único suspenso Que tengo que ponerme Normalmente Siempre llevo Las monodosis Que pasó Se me habían acabado Cuando me di cuenta Demasiado tarde Cuando llegué a Arabia Digo Mierda Cuando te has hecho Todas las cosas Que te llevas Te quedan dos sales Individuales Bueno Lo que hice fue Llevarme las de acero Que me van muy 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 bien Y entonces Cada vez Que O antes de empezar la etapa En un bidón De 75 centilitros Antes de empezar la etapa Ya le metía esto Llevaba dos bidones Y cada vez que llegábamos A habituallamiento No solo me metía en agua Sino que en cada bidón También Le metía uno de estos Le metía uno de los azules Que es sabor tropical O uno de los rojos Que es sabor fresa Entonces Durante toda la etapa Sales, sales, sales Con el calor que había Yo creo que aún Tendría que haberle metido Un poco más Pero salvamos bien Y dos cosas más En algún momento Que venía Puerta Raco O que venía Duna O que venía Banco de arena O que venía Caminar O que venía Al día de los 120 kilómetros De Buah tío Nos están persiguiendo No llegamos Nos van a reventar Shot Para adentro Y te daba un pico bueno Y por último Al terminar la etapa No exactamente Solo al terminar Ya sabéis Lo de la ventana Anabólica Que es el momento Donde todo tu cuerpo En esos 30-45 minutos Absorbe todo Tal Yo no soy tan rápido Porque al llegar Siempre grabábamos Alguna década Etcétera Pero sí Al cabo de una media horita Más o menos Bidón de agua Y recuperador Para lograr Que toda la parte De hidratos Que pudiéramos Meterle a las piernas Eso ya nos funcionara Para el día siguiente ¿Problema? Claro Veréis que aquí hay mucho hidrato Que yo normalmente no como Con lo cual Bueno Por las noches Le daba las cagaleras Pero aún así Controlado Familia Liken al videaken Si tenéis ganas De este pedazo De documental Como no le deis likes Pego un hostia Vamos allá Que se vienen retos Se vienen aventuras Se viene documental De esta titan Desde Arabia Saudí Y se viene documental Del doble Ultraman Por la ELA Dime